Baja California ya cuenta con 154 nuevos policías que se unirán a las distintas corporaciones policíacas. Esta mañana se realizó una nueva graduación de policías encabezada por autoridades de los tres órdenes de gobierno. 63 de ellos irán a la Policía Ministerial, 55 a las Policías Municipales de Tijuana y Mexicali, el resto a la Policía Estatal Preventiva. Para Frontera.info con información de Gerardo Andrade e imágenes de Pablo Hurtado. Gracias por ver el video.